Bienvenidos a nuestros famosos espectadores a las noticias de las noticias de este día que le proporcionamos directamente del periódico español Aswad Abderrahim Boaida recomienda continuar la reforma social y elevar el discurso político. Centros sindicales a la espera del resultado de las consultas. La Haka alerta a los canales de televisión. La muerte de un estudiante en un accidente de autobús en el autobús escolar en Barchiv. Taza expulsión arbitraria y asalto brutal a un ciudadano severamente golpeado. Estudio el uso diario de aspirina aumenta la edad de los pacientes con cáncer. El grito de los jubilados del sector eléctrico y la distribución de energía. Haga derriente envases de aceite de oliva en el puerto. Una respuesta a la prohibición de sus actividades. Los músicos callejeros le piden a salir un marco legal organizado. Encarcelamiento de quienes se llegan a servir en el ejército. Anas Ducali lanza el diagnóstico de hospitales en el relleno. España cinco contramantistas de menores arrestados después de una denuncia de jóvenes marroquíes. El video crash launcher estratégico ruso. Ronaldo sorprendido a Girona. El matrimonio no está dentro de mis planes en este momento. Nombrar a Moral Haggi como coordinador general del departamento. Oficialmente el raja expulsa agarredo el registro de los detalles en el sitio del periódico Aswalt. Nuestro sitio para reunirse a Dios. Gracias por mirar. Gracias por ver el video.